Bueno, no, agradecerle a Andrey, excelente trato el que me está dando, una excelente persona y se está comportando a como muchos atletas deberían de ser, una persona capaz de ayudar y agradecerle por la ayuda con los aros y venir a darme consejos, a motivarme y vamos a dar todo lo mejor y gracias Andrey por de verdad toda esa ayuda.